Empezando a decir quién dio el ataque, quién paró y quién respondió. Pero ahorita lo vamos a hacer como un entrenamiento. Les digo que mañana la va a ser más formal, más reversible, es padre, es padre. Y encantados de tenerlos también ahí aprendiendo este deporte. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el saludo y empezamos a tirar. Las palabras para comenzar, normalmente se usan en francés porque el deporte proviene de Francia. Muchos todavía siguen con el ritual de seguir jueciando. En francés es pre, en español es preparados, adelante. Gracias. Eso es lo que vemos, se llama flecha. Ahora, sales poniendo tocas y sales. Es un ataque rápido que quizás no se lo espera. Tu oponente, tienes que tener en el clima mucha condición, mucha fuerza. La gente piensa que, ay, tú nomás corre con las espaditas. Mucha fuerza. Y además, porque tienes que estar viendo cómo tocar a tu oponente. Por ejemplo, hacer pintas. Es pintas para que ella vaya a parar. Pinta, cuarta. No, muerta a seco. Acá. Eso se ve muy bonito. En la práctica, como vieron, muy rápido los movimientos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Nunca, 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 nunca. ¡No! ¡No! この abrazos.